¿Ustedes se imaginan a Menem tomando decisiones en la casa de gobierno? ¿Ustedes se imaginan a Menem teniendo que resolver el problema? No digamos de la especulación. No digamos de la especulación que es complicadísimo. No digamos de la patria financiera que no lo pudo resolver Raúl Alfonsín. No lo pudo Alfonsín, no va a poder Menem, imagínense. ¿Ustedes se imaginan a... ¿Ustedes se imaginan a Carlos Menem? Van a decir que esto es un agravio. Teniendo que resolver la cuestión de Malvinas, ¿quién va a entender algo? ¿Quién va a entender algo? La primer ministro va a decir no se invaden, no nos invaden, no nos invaden, no nos invaden. Última noticia, dice que hay sangre, última noticia, dice que hay amor. Va a desconcertar a todas las naciones unidas, créanme.